en esta segunda parte de puzzles animados vamos a ver cómo diseñamos una actividad con un puzzle que intuye imágenes animadas desde aquí tenemos abierto el editor de libros interactivos multimedia link vamos a generar un nuevo libro el directorio de recursos es este mismo que tenemos acá y vamos a crear una página si seleccionamos aquí imágenes vamos a ver el puzzle uno de ellos es el puzzle y tenemos aquí una cantidad de imágenes vamos a buscar una que nos interesa que es este chelo gil este chelo gil es descargado de la página de wikimedia que es la que vemos acá esa es la imagen animada que vamos a utilizar y tiene licencia creative commons muy bien entonces vamos a decirle que va a ser este chelo bueno aquí no aparece el chelo tenemos dos opciones de puzzle el puzzle normal con piezas rectangulares y el puzzle tipo jigsaw es con piezas irregulares si seleccionamos este último el puzzle se generaría con piezas en formato png por lo que vamos a utilizar únicamente el de piezas rectangulares le vamos a decir que va a ser de cuatro columnas cuatro pilas por cuatro columnas o podríamos colocar cinco por cinco dependiendo del nivel de dificultad que deseemos si queremos que aparezcan las líneas le damos clic acá de ver las líneas y ya queda listo el puzzle sería ponerle nombre o un título que diga acá por ejemplo arma la imagen o construye la imagen aquí podemos ver cómo quedaría aquí podemos ver cómo quedaría el puzzle es algo sencillo de diseñar en lean este tipo de puzzles aquí podemos ver cómo quedaría el puzzle de la pantalla completa sin embargo recuerden que tenemos ahí en la descripción un procedimiento para adaptar esta escena de lean con descartes js de tal manera que cubra todas las líneas y la pantalla pero eso lo dejo para que vean el otro vídeo y ustedes puedan ampliar muy bien ahora vamos a incorporar este puzzle en nuestro libro interactivo pero para ello debemos guardar o exportarlo aquí donde dice exportar le vamos a decir que va a estar en el siguiente directorio que vamos a poner aquí interactivos aquí ya tenemos dos puzles tipo lean vamos a crear una cuarta carpeta que vamos a llamar puzle el tercero para tener ya tres que vamos a incorporar al libro enseguida vamos a ver cómo se hace muy bien aquí ya la tenemos seleccionada le vamos a a poner un nombre lo vamos a llamar index muy bien y publicamos ya quedó publicado vamos a verlo aquí en interactivos y el puzzle que acabamos de diseñar en una forma rápida e inmediata que es una de las ventajas que tiene el editor de libros interactivos lean muy bien ahora vamos a ver cómo lo incorporamos en nuestro libro entonces para ello vamos aquí a mi libro este es el index de mi libro lo vamos a editar en este caso con notepad y aquí en la página 31 tenemos los objetos lean que estamos enlazados estamos enlazando para ello estamos utilizando tres puzles pero no puestos directamente en el libro enseguida vamos a ver por qué vamos a poner el tercero que es este utilizando este código una etiqueta imagen con clase image span para que al hacer click sobre la imagen se expanda lo siguiente que un interactivo que es el que acabamos de diseñar el interactivo es el que acabamos de diseñar con unas dimensiones de 1600 de ancho y 800 de altura y una imagen que la hemos puesto aquí en la carpeta imágenes que es esta imagen la link 3 eso como lo hicimos como con la etiqueta recorte escribimos donde estaba el puzzle lo recortamos y lo guardamos en esta carpeta desde esa manera ya tenemos aquí tres imágenes en la página 31 vamos a ver cómo lo presentaría y por qué estamos utilizando un enlace y no el interactivo directamente en el libro aquí tenemos los objetos lean enlazados son estos tres aquí al lado izquierdo tenemos otro objeto pero este sí ya está puesto directamente en el libro si hacemos clic en la primera nos aparece este puzzle y si hacemos clic sobre la tercera nos aparece el puzzle que acabamos de diseñar entonces es una manera de ponerlo aquí ahora la pregunta es por qué lo hicimos así y no así como tenemos por ejemplo aquí el de pet la razón de ella es la siguiente ya habíamos puesto un objeto lean acá y adaptado con descartes js observenlo aquí es este que es una una sopa de letras por ejemplo vamos a buscar aquí gato que funciona bien pero el problema no está en que funcione bien en el momento que cargo la página directamente sino que por alguna razón este objeto interactivo sus librerías de javascript están interfiriendo con las librerías de javascript del libro y observemos que ocurre si yo me regreso a páginas anteriores y voy navegando y avanzando hacia esa página donde está el objeto lean o el objeto interactivo de lean vamos a avanzar observe se desconfiguró se desconfiguró y de ahí para adelante las páginas están desconfiguradas es el efecto que está produciendo el objeto lean puesto directamente allí entonces por esa razón es que hemos preferido preferido utilizar una imagen con enlace a el objeto interactivo lean bueno vamos a poner aquí el que hicimos con descartes js también un puzzle animado para que sabemos que ya no habría problema y eliminamos o eliminamos el objeto lean entonces vamos a hacer eso el bueno en esta página entonces vamos a eliminar este objeto y en su lugar vamos a poner el puzzle animado que diseñamos con descartes js en lugar de crear una página como dijimos antes entonces miremos donde tenemos ese puzzle diseñado con descartes js bueno aquí tenemos dos en la carpeta interactivos puzzle animado de 9 piezas y otro de 15 piezas miremos el de 9 piezas y lo vamos a cambiar o vamos a utilizar el lugar del que hicimos con el lean que llamamos ahí sopa entonces utilizamos puzzle animado 9 piezas este tiene 790 de ancho por 540 de alto entonces vamos a ver que ya no va a interferir para nada en el libro hagamos eso desactualicemos y vamos a ir donde dice line adaptado simplemente vamos a ver como queda bueno aquí está nos quedó con un ancho más grande de lo normal y eso ocurre porque en el lean adaptado habíamos utilizado un iframe cuando debemos haber utilizado un formato de 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 clase interactive en una etiqueta div pero no es ningún problema hagámoslo aquí lo hemos hecho ya hemos puesto la etiqueta div con clase interactive en lugar del iframe el iframe lo habíamos usado porque veíamos que era una forma de tratar de mejorar lo que estaba ocurriendo con el puzzle diseñado con lean bueno miremos finalmente ya como quedaría nuestro libro aquí está la página o sea vemos que nos quedó una altura adicional para ello pues podemos consultar qué fue lo que ocurrió miremos el tamaño real de del puzzle es de 970 por 540 y nosotros hemos puesto 790 bueno eso es un problema de dyslexia y así ya quedaría mejor conformada ya finalmente para terminar vamos a mirar cómo nos quedó finalmente diseñada la página estos estos errores que se cometen pues es bueno que aparezcan en el video porque son cosas comunes y corrientes que nos ocurrirán aquí ya está el puzzle podemos interactuar directamente con él y observar que está ocurriendo con las páginas anteriores que habíamos dicho que fueron afectadas por la librería javascript de javascript del objeto interactivo diseñado en lean aquí aquí ya no hay ningún problema están funcionando perfectamente estas dos páginas si vamos a la página siguiente ya no se produce el efecto extraño que vimos anteriormente llegamos a los objetos interactivos ya aquí no es un lean adaptado pusimos esta escena descartes js este es uno de ardora que no afecta no está afectando para nada las páginas del libro tenemos más objetos interactivos que podemos ir incorporando aquí tenemos el lean significa que los problemas que está generando el lean con sus librerías podamos utilizar sus escenas como acabamos de ver son escenas interactivas bastante interesantes bonitas que obviamente podemos usar pero utilizando esta técnica de imagen enlazada al objeto interactivo aquí vemos más objetos interactivos que podemos incorporar a nuestro libro un objeto de escartes aquí tenemos uno del proyecto un 100 y podemos interactuar con él muy bien aquí está de sopa de letras que diseñamos anteriormente hemos incluido también un objeto de geogebra que está en la página 33 e igualmente utiliza al igual que el objeto anterior la etiqueta di con la clase interactiva los objetos de geogebra al igual que el objeto interactivo de lean tiene una o le podemos incorporar un botoncito para que amplia pantalla completa tal como lo vemos acá podemos interactuar perfectamente con el objeto que estamos viendo acá y luego presionar la tecla escape o escape para regresar al libro bueno son objetos que cada cual puede seleccionar e incorporar al libro como hicimos aquí con este de de chen doodle una molécula de química en este caso la cafeína y este otro que incorporamos de una página externa de física entonces vemos que no se adapta perfectamente a la página lo cual obligaría a intervenirlo con Descartes.js pero igual también se puede ampliar utilizando el botón que acabamos de hacerle clic muy bien si notan algo de lentitud en algunos objetos pues obviamente una sugerencia es no incorporar tantos objetos en una o dos páginas pues ello merma un poco los rendimientos del equipo entonces simplemente como ejercicios de verificación de cómo podemos insertar objetos interactivos en nuestro libro digital interactivo con esto terminamos este video y espero les sea de utilidad hasta pronto